¿Qué es la seguridad en la parte interna y luego en la parte externa? Estos dos aspectos están coordinados ya en cuanto a la distribución del personal, donde van a participar personal de investigaciones, de las comunidades especiales, BAU, Infantería y Tránsito de la Institución, más las comisarías que por jurisdicción correspondieran, Comisaría Primera, Comisaría Segunda y Comisaría Cuarta. En un radio importante, en lo físico, se va a trabajar en prevención, todas las zonas aledañas al estadio. Y bueno, el operativo interno específicamente tiene el número importante de efectivos que se va a trabajar para garantizar que este evento se desarrolle con total normalidad. ¿La metodología de prevención en qué consistiría, Fax? Fundamentalmente se trabaja como objetivos primordiales lo que es la parte externa, donde vamos a tener un importante movimiento en materia de tránsito, un importante movimiento de transeúntes y lo que vamos a hacer mucho hincapié es evitar que las personas permanezcan allí en el lugar, mucho menos permitir la ingesta de bebidas alcohólicas en mediaciones, por eso el personal de las unidades especiales y de las comisarías que forman parte estratégicamente que por jurisdicción correspondieran, se va a trabajar en estos aspectos y no vamos a permitir, bajo ningún concepto, las ingestas en mediaciones y un desorden en cuanto a materia de tránsito. Con respecto al ingreso, ¿va a haber un control estricto, digamos, de que la gente no lleve algún elemento, una cuestión que pueda generar algún incidente posterior? La parte, eso nos corresponde a la parte interna del evento, se va a llevar a cabo el control estricto de requisas en las personas que así ingresaran para evitar que portaran algún tipo de elementos, objetos, y como así también el Estado, que no me hiciera en estado de piedad, y fundamentalmente también vamos a observar la permanencia de menores, ya que es un evento para mayores. Gracias.